Y amados hermanos y amigos, dice la Biblia, segundo libro del profeta Samuel, capítulo 11, que cuando llegaron los días en que los reyes entraban en las guerras, dice que el rey David envió su ejército a cargo del general Joab y todo Israel, todo Judá, todo el pueblo se movió hacia la guerra contra el pueblo de Amón. Dice que derrotaron en una forma terrible, aplastante a los amonitas, y después de esa tremenda derrota, cercaron la ciudad de Rabá para tomarla. Ahí estaba todo el pueblo en esa batalla, pero David no fue a la guerra, ahí se quedó en el palacio. Tenga cuidado, que quizás no sea pecado que ustedes de vez en cuando cojan las vacaciones, pero tenga cuidado cuando toma las vacaciones. Hay ocasiones que no son de tomar vacaciones, son de pelear batallas para echarse hacia arriba en el Señor. Pidele al Señor que le dirija cuándo va a tomar vacaciones, si es que la toma. Yo estoy esperando unas vacaciones en el Género de los Cielos, porque todavía no he tomado una en los últimos 32 años, pero estoy esperando una grande. A la hora de lo que él vive. Pero el que siente de vez en cuando tomarse su vacacioncita, ore a Dios que le dirija. Que los dirigidos por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Se supone que usted ya no vive, que el que vive es el Señor en usted, déjese dirigir por él. Y David cometió un error trágico. Y David era un hombre que cobraba, pero ahí parece que estaba medio descuidado, y se quedó en el palacio de vacaciones, mientras todo el ejército estaba en la batalla allá contra los amonitas. Y dice que un día, y oiga esto que es increíble, se levantó de la cama por la tarde, mire que clase de dormida Dios. Y entonces se fue arriba al tejado, y allá en el tejado vio una mujer que se estaba bañando en un patio de una casa. Y era una mujer muy hermosa. Y David seguido mandó a preguntar quién era. Y era la mujer de Uriah. Y Uriah no era cualquier hombre, era un soldado en el ejército de David, que era uno de los valientes de David. David tenía un grupo de hombres que eran los valientes de David, que daban hasta su vida por el rey. Y uno de esos era Uriah. Y ese era el esposo de aquella mujer que se llamaba Batseba. Y David, en sus vacaciones, parece que lo único que había hecho era dormir, se la había olvidado orar. Mandó a buscar la mujer, y fueron los trabajadores que andaban siempre con David, la gente del palacio. Y se trajeron la mujer al palacio, y él la tomó para sí mismo, y durmió con ella. Y después de eso, la devolvió para su casa de nuevo. Mire, es que clase de pecado. La Biblia dice que ni siquiera puede usted codiciar a la mujer de su prójimo. Alá, de lo que él vive. Eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es que si la codicia en tu corazón, ya has adulterado con ella. Porque en el Nuevo Testamento es, Jesús dijo, ser santo porque yo soy santo. Alá, de lo que él vive. Quiere decir que el Nuevo Pacto es un pacto mejor, pero también es un pacto que demanda más del creyente que en el Antiguo Testamento. Porque eso es mucho lo que nos han dado. Pero David tomó la mujer de un soldado fiel, que le servía a él con todo, y que lo amaba a él de todo corazón. Y un hombre que tenía no se sabe cuántas docenas y docenas y cientos de mujeres. La única de aquel soldado la trajo al palacio y adulteró con ella. Después la devolvió para su casa. Él le creía que estaba terminado ya todo. Pero hay uno arriba que lo ve todo. Alá, de lo que sí puede. Usted se puede esconder de los hombres, pero hay uno que su ojo está sobre esta tierra y lo ve todo. ¡Hoy la soja, mamá! Ahí le lo dice, los ojos de Jehová están sobre la tierra, sobre toda la tierra. No hay nada que no vea. El que está aquí abajo, hablábamos anoche, es Dios el Espíritu Santo. Y está en todo sitio. Dios el Espíritu Santo cubre. Mire, todo centímetro cuadrado de tierra que abajo está cubierta por el Espíritu Santo como un radar. Lo capta todo, lo oye todo, lo ve todo, lo entiende todo. Con que hable, mire, en un dialecto africano, lo entiende. Alá, ve lo que él bebe. Y envía para arriba todo y allá arriba está apuntado todo. Que está aquí, entiéndalo. Cuanta mentira usted ha dicho, está apuntado allá arriba. Cuantas veces ha blasfemado a Dios, está apuntado allá arriba. Las veces que ha engañado al prójimo en el negocio, está apuntado allá arriba. Las veces que mató, que robó, que adulteró, que fornicó, está apuntado allá arriba. Todo está allá arriba. En dónde me esconderé, decía David. Y ahora, él mismo estaba metido en el problema. ¿En dónde se iba a esconder? Pues se creyó que podía salirse con la suya y devolvió a la mujer para su casa, después de adulterar con ella. Pero a los pocos meses, la mujer le mandó un mensaje. Estoy embarazada. Qué silencio, parece que pasó un huracán. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Apenas el hombre cae en un pecado terrible, empieza Dios a moverse. No hay nada oculto que no deba ser sacado a la luz. No sé qué es que se va a querer con la cosa escondida, ¿no? Mejor arrepiéntase, confíese su pecado y Dios lo perdona y echa hacia arriba con Dios de nuevo. Alabamos a Dios. Pero el que esconde su pecado no prosperará jamás. Tardo o temprano se hundirá. Alabo lo que él vive. Y todo el que está aquí en esta noche, que está en pecado, que no ha aceptado a Cristo, lo trajeron aquí para que acepte a Cristo. Y ese pecado se ha lavado con sangre en esta noche. Te van a lavar con sangre, con sangre redentora. Hay sangre redentora que limpia el pecado. Alabado sea Dios, nada más puede limpiar el pecado, solo su sangre. Bendito sea su lumbre. ¡Ven la soja más! Mi alma te bendice, Jesús. Cuando David oyó esa noticia, me imagino que le tembló hasta el pelo. La clase escándalo que había provocado. Mandó inmediatamente una nota al frente de batalla, al general Joab. Envíame a Uriah, acá al palacio. Y llegó Uriah. Y David le habló y le dijo, te traje para que estés unos días acá con nosotros. Esta noche vete a tu casa y quédate en tu casa. Y cuando se movió fuera del palacio este Uriah, le mandó comida, comida del palacio. No se puede comprar a la gente honorable, a la gente íntegra y honesta. No se le puede comprar con comida, ni con dinero, ni con nada. El que tiene temor de Dios y ama más a Dios que a su vida, no se vende con nada ni con nadie. Y Uriah durmió al entrar al palacio, no fue a su casa, ni a saludar a su mujer. Ahí durmió. Y cuando a los otros le dijeron al rey, Uriah no fue a su casa. Durmió ahí. Fuera del palacio, al entrar del palacio. El rey lo mandó a buscar seguido, David. Va temblando. ¿Por qué no fuiste a tu casa? Te envía que fueras a la casa. Y él le dijo, ¿cómo podía yo ir a mi casa a comer, a beber y a dormir con mi mujer? Cuando allá en el campo de batalla, mi general Joab y todos los soldados están en el campo, bajo tiendas, acampados allí a la intemperie. Y el arca de Jehová, allí está, ya había estado en ese lugar también. Alabado sea Dios. Miren qué clase de hombre Uriah. Yo no explico cómo en ese momento David no se avergonzó y confesó su pecado y salió del asunto. Dice que lo invitó entonces a comer, le dio comida de todo tipo y lo emborrachó. Le dio tanto vino que lo emborrachó. Y borracho, salió Uriah y se quedó frente al palacio y no fue a su casa tampoco. Ni borracho lo pudo el diablo hacer caer en su tentación. ¿Alabes lo que él vive? Ahí se quedó frente al palacio. Cuando David vio que no había forma, hizo una carta para Joab, selló la carta y se la dio al propio Uriah. Llévalo esta carta a Joab, el general del ejército. Cuando llegó la carta, la carta decía a Joab, ponga a Uriah en el frente de batalla, en el lugar de más peligro y abandónenlo para que lo maten. Es terrible. David, un hombre conforme al corazón de Dios, un ungido de Dios, rey de Israel, lleno del Espíritu Santo. Miren lo que cuesta descuidarse en la parte espiritual. De vacaciones, en el tejado de la casa, durmiendo hasta por la tarde. Todavía hay hombres de Dios que hacen lo mismo hoy en día. Y evangélicos que duermen hasta las nueve de la mañana. Acabe de despertar, despierta de ese sueño, despántate, levántate de ese sueño. Despierta tú que duermes, levántate. La luz de Cristo te iluminará. ¡Alabándose a Dios! Aquí hay que estar en comunión con Dios. Aquí hay que madrugar a orar. Sorría si no se va a agua, alabro que se le ama. Hay que madrugar a orar. Estamos en días posteros, estamos en días finales. Son los días más peligrosos que jamás se ha vivido. Hay que estar buscando a Dios con todo. En cualquier momento hicieron la trompeta y volamos. Los que estén preparados se van. Los vagos se quedan. ¡Alabándose a Dios! Este es el camino del perezoso. Este es el camino del valiente. El reino de los cielos hace fuerte. Los valientes lo arrebatan. Esfuérzate y sé valiente. Dice el Señor que yo estoy contigo. Él está contigo. Entonces tienes que esforzarte. Tienes que esforzarte. Tienes que ser valientes. Tienes que dar la batalla. Tienes que buscar a Dios de todo corazón. ¡Alabándose a Jesús! ¡Voy la soma! Cuando David tenía que estar con su ejército frente a la batalla, estaba en el Palacio de Vacaciones. Le costó caro ese error infantil. Ahí está provocando un crimen ahora donde el responsable era él. Llegó a la carta Joab. Joab parece que no estaba muy en el espíritu tampoco. Y Joab lanzó un ataque contra la ciudad y acercó al ejército de la ciudad. Él sabía que esa no era una forma muy inteligente de la actual. Pero lo hizo. Y ahí bien al frente estaba Uriah. Y cuando los flecheros dispararon, mataron a Uriah. Tan responsable del crimen era David, que lo mandó a matar, como Joab, que se confabuló con él y también permitió el crimen. Porque la Biblia dice que usted no sea partícipe ni consentidor del pecado. Que usted proteste abiertamente contra el pecado. Y no se venda con nadie. No se venda con nadie. Que los bendidos no entran en el cielo en los cielos. ¡Alabándose a Dios! ¡Bendito sea Jesús! Joab debía haber devuelto la carta a David y decirle, Usted, deje las vacaciones y venga usted y ponga usted al frente si quiere que lo maten. Yo no. Yo no voy a participar de ese crimen. Pero Joab seguido y se confabuló con el rey. Puso al frente a Uriah y lo mataron. Uno de los valientes de David. Hombre íntegro que amaba a David con todo su corazón. Asesinado de una forma tan vil como esa. Joab escribió carta. Y ahí fue una carta para atrás. Al rey. Rey. Nos acercamos a la ciudad. Hubo un combate muy violento. Algunos del pueblo cayeron. Y Urias el Eteo murió en la batalla. Y David le mandó una carta de consuelo a Joab. De consuelo. No te preocupes por el asunto ese. Que tú sabes que la espada una y otra vez corta vidas. Y reclama víctimas. No hay que preocuparse porque alguien asesina a un hombre. Entre los dos. Anábalo que Dios le ama. Sea bendito el Señor Jesucristo. La mujer de Urias, cuando oyó de que su marido había muerto, hizo duelo por él. Lloró unos cuantos días. Después que se terminó el duelo, David la mandó a buscar y la tomó como esposa. Se la trajo para el palacio y la tomó como esposa. Poco tiempo más tarde tuvo un hijo que se llamó Salomón. Y a ese Dios lo amó. Alábalo que él vive. Usted dice, bueno, pero sí. ¿Cómo lo va a amar si esa mujer fue la mujer con que él adulteró? Bueno, no juzgue a Dios, deja a Dios tranquilo. Deja a Dios que haga lo que él quiera hacer y lo que quiera. Que Dios es justo y en él no hay injusticia. Y él es soberano y su soberanía no tiene discusiones en ninguna clase. Él lo creó todo y todo es de él. Como él haga, diga, tú hiciste bien. Y póngase, póngase de acuerdo con Dios siempre. No se ponga siempre de acuerdo con los hombres porque los hombres se pueden equivocar. Pero póngase siempre de acuerdo con Dios porque Dios no se equivoca. Póngase de acuerdo con Dios. Si usted es inteligente, sea un amigo de Dios. Si usted es inteligente, sea un compañero de Dios. Si usted es inteligente, ande con Dios. Que los que andan con Dios se llevan de Dios. Alabamos a Jesús. Se le pega todo de Dios. ¡Gloria sea Dios! Bendito sea su nombre. David le creería que todo estaba ya arreglado. Todo estaba arreglado. Tranquilo. Tenía la mujer acá en su palacio. La tomó como mujer para él. Uriah se había muerto ya. No había más problema. Pero de pronto apareció el profeta Natán. Alabo lo que él vive. Que no vendía el mensaje con nadie. Ni con el rey, ni con nadie. Y usted que está aquí que predica, no vende el mensaje con nadie. Ni con el rey, ni con nadie. Ni con la reina, ni con nadie. Ni con el pueblo, ni con nadie. El mensaje, lo que Dios le dé. Lo que Dios le dé, predíquelo. Predíquelo en amor de Dios. Predíquelo en amor de Dios. Predíquelo pensando que las almas se salven. Que la gente sea edificada y bendecida. Pero predíquelo que Dios le dé. Alabamos y adiós. ¡Ay, pobre Jesús! Y el profeta Natán le dijo, David. Hay dos hombres, uno muy rico y uno muy pobre. El rico tiene muchas vacas y muchas ovejas. El pobre tiene solamente una corderita que él la crió. Y la criaron arriba en la casa. Ellos de su propia mano le daban el alimento. La tenían como una hija, tanto que la querían. De pronto al rico le llegó un invitado. Y él tenía que alimentarlo. Y no tomó ninguna de las vacas, ni las ovejas de su rebaño. Se fue y tomó la corderita del pobre. Y mató la corderita y se la dio de alimento. Al hospedado. Y David se puso en pie irritado. Se puso furioso. Y dijo, ese hombre merece la muerte. Tráiganlo inmediatamente al capítulo para que devuelva cuatro veces el daño que hizo ese hombre. Y Natán le dijo, ese hombre eres tú. Sorríase que el Señor le ama. ¡Ay, Samaya, Samaya! Hay hombres de Dios que no le tienen miedo al rey. Ni le tienen miedo a nadie. Porque el que tiene a Dios no le tiene miedo a nadie. El que tiene a Dios habla la palabra con confianza, con libertad. Pero asegurándose que está hablando de arriba, no de lo que él le incumba. De arriba. En las caras, me parece lo que señaló con el dedo de David. Ese hombre eres tú, cabezón. Alábalo, que el Señor le ama. David tembló de arriba abajo. Tembló de arriba abajo. Y el profeta le dijo, y ese hijo que nació de ese adulterio morirá sin remedio. Sea bendito el Señor Jesucristo. El profeta se fue. Y David se metió en ayuno. David tuvo un descuido. Fue un descuido. Esas vacaciones le costaron cara. Esas dormidas hasta por la tarde le costaron cara. Pero David era un hombre que oraba tres veces al día. Pues si usted ora tres veces al día, como logró David y como oraba Daniel, no se descuide en ese asunto, mantenga eso. Aquí hay que mantener la consagración. No es de vez en cuando tomar una vacación y dejar de orar cuatro o cinco días. Ahí es donde el diablo te va a meter el golpe. Porque cuando se descuidan espiritualmente un día, dos días o tres, desciende espiritualmente. Y lo que estamos en el Señor, tenemos que estar muy alerta y muy despierto. Cuando usted vea que llega un momento que usted no ora con la profundidad que oraba antes, ni con la libertad que oraba antes, ni en la unción que oraba antes, apártese solo con Dios dos o tres días, apártese solo con el Señor dos o tres días, hasta que sienta otra vez el fuego, hasta que sienta otra vez la unción, sienta la bendición, sienta el espíritu de oración otra vez, antes de que el diablo te agarre y te parta por el medio, vuelve a la profundidad espiritual que tiene que andar. ¡Alabemos a Dios! ¡Uy, la Sáhama! Y David en su vida normal oraba tres veces al día, por la mañana, por la tarde y al mediodía, y clamaba a Dios con todo y ayunaba continuamente. Mira un descuido lo que le costó, un descuido. Unas vacaciones de ese tipo de consagración. Pues ahora cuando vio que el profeta le dijo, el niño morirá, y el niño se enfermó, apenas el profeta se fue, se enfermó en él. Y cuando David o el niño enfermo proclamó ayuno y se tiró al piso. Y ni comía ni bebía, orando y llorando sin cesar en el suelo. Y algunos de sus siervos trataron de hacer que se levantara, y ni los miró, ni los atendió, ni los escuchó ahí, ahí, ahí. Y a los siete días de esa batalla, el niño se murió. Fíjese que David entró en uno de los ayunos de más profundidad, y más difíciles y más violentos, para provocar a Dios a una acción rápida en cualquier problema grande que uno pueda tener. En el suelo, no se levantaba para nada. Sorríase si puede. Y sin comer ni beber, y orando sin cesar. Mire que ayunito. Y sí que cuando David se metía con Dios, era serio en su consagración. Y a los siete días, con un ayuno tan violento como ese, se le murió el nene. Es que, mire, hermano, contra la voluntad de Dios, ni funciona el ayuno, ni funciona la oración, ni funciona la fe, ni funciona nada. Las cosas funcionan cuando estamos en la voluntad de Dios, cuando están en la voluntad de Dios, cuando están en el tiempo de Dios. La oración funciona, el ayuno funciona, la fe funciona. Pero fuera la voluntad de Dios, ¡Nada! ¡Alabados sean Dios! Ni el ayuno más violento y difícil y efectivo que se puede hacer, ¿qué será que hizo David? Impidió que el nene se salvara, se le murió. Hizo siete días sin comer ni beber, tiraron en el suelo sin pararse. Siete días. Y se murió el nene. Cuando David vio que sus siervos se acercaban y daban vueltas redonderas y hablaban entre sí, pasó la cabeza y dijo, ¿Murió el nene? Sí, rey, se murió el nene. Entonces se puso en pie. Se fue y se lavó. Bajó al templo de Jehová. Adoró a Dios. En el templo, oró en el templo. Y vino al palacio, le preparaban comida. Y cuando los siervos vieron que iba a comer, dijeron, ¿Pero cómo es eso? Que cuando el nene estaba vivo, tú estabas ahí en el piso. Llorando y gritando, y no había ni quien te hablara. Y ahora que se murió, ¿ahora vas a comer? David le dijo, sí, ahora sí, ahora vos comés. Porque mientras estaba vivo, lloraba y gritaba y lloraba con la esperanza de que yo tuviera misericordia y le perdonaba la vida al niño. Ahora que se murió, ¿para qué voy a seguir ayunando? Y dijo estas palabras, y oigan los que están aquí, porque es doctrina precisa sobre el asunto de la muerte. Dijo, yo iré al niño, pero él no podrá volver jamás a mí. En otras palabras, como si hubiera dicho, él se murió y los muertos no salen. Yo sí, cuando me muera voy a ir donde está él. Y aunque era un niño nacido del adulterio, se fue al descanso de Dios. ¿Qué culpa tenía el niño? Los pecadores, el pecador era el rey, no era el nene. Hoy hay gente que quiere matar al infierno, los nenes. Ya reprenda al diablo. Los niños son de Cristo, dice la Biblia. Dejate a los niños venir a mí. De los tales es el reino de los cielos. Alaba lo que él vive. Y nosotros, nosotros. El Señor dijo, ustedes tienen que ser como los niños. Si quieren entrar en el reino de Dios, o sea, inocentes, puros, limpios. Que no guardamos rencor a nadie. Así son los nenes. Y nosotros tenemos que entrar en ese tipo de bendición espiritual para entrar arriba. La nueva criatura es como un niño. Sea bendito, Señor Jesucristo. Que ama, que perdona, que es puro, que es limpio, que se mueve conforme a la voluntad de Dios en todo. Que sí, que David sabía que el niño estaba en el descanso de Dios. Cuando yo me muere, iré a él. Pero él no puede venir para atrás donde me habla. Así que, ¿para qué voy a llorar más? Eso le muestra a los que están aquí, que los muertos no salen. Se le presenta a uno que dice, yo soy el abuelo que se murió. Dile, te reprendo diablo en el nombre de Jesucristo. Usted era un diablazo mentiroso. Alaba lo que él vive. Demonios sí se presentan y se hacen papás por papá y por mamá y por aquel que se murió. Pero usted repréndalo y échelo fuera. Porque si se pone a hablar con él y a creer que le puede ayudar, usted es un adorador de demonios. Por eso es que el clamor de los muertos es un pecado tan terrible. Porque es adoración de demonios. Los que se presentan y se manifiestan son poderes satánicos. Y la gente habla con ellos y les pide y los venera y están adorando a Satanás. Silencio, sepulcran. Alaba lo que el Señor le ama. No se puede invocar muertos. Cristo dijo, invocarán mi nombre y yo les responderé. Dijo, y todo el que invocare mi nombre será salvo. Hay un viviente. Hay uno que resucitó entre los muertos. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que murió por ti, murió por mí. Pero al tercer día, oígalo, al tercer día, se levantó entre los muertos para dar vida a los que creen en su nombre. Gloria sea a Dios. Sea un adorador de Cristo Jesús, el Cristo vivo. Gloria sea a Dios. Ahí está la victoria. No es con los muertos, es con el viviente. Y ese Jesús, rey de reyes y señor de señores. Bendito sea el Señor Jesucristo. A la ofensa en la que costó la desobediencia de David. Que el profeta Natán le dijo, el niño que nació del adulterio morirá sin remedio. Pero también le dijo algo más. Le dijo, pero tú hiciste morir a Uriah, lo mataste con el cuchillo de los amonitas. O sea que los de Amón disparaban la flecha y mataron a Uriah. Pero el que impulsó todo eso fue David. Tú lo mataste con el cuchillo de Amón. Por eso la espada no se apartará de tu palacio, de tu familia, de tu gente. Uno de sus hijos amados, al salón, se lo mató. El mismo Jefe del ejército lo mató. La muerte estuvo siempre ahí. Le dijo, y tú lo hiciste, lo que tú hiciste a la escondida. Yo lo voy a hacer a la luz y que lo vea todo el mundo. Le quitaste a la mujer Uriah, la única que tenía. Cuando tú tenías un ejército de mujeres. Y yo voy a permitir que tus mujeres sean entregadas a tu prójimo, ante tus ojos. Lo voy a hacer públicamente, lo que tú hiciste a la escondida. Sonríase que la justicia de Dios es justicia de verdad. Sea bendito, Señor Jesucristo. Y oiga, Dios no hace excepción de personas. Dios no mira a cara de hombre. Dios no tiene favoritismo con nadie aquí. David era varón conforme al corazón de Dios. Pero cuando pecó, lo castigó duramente. Le llevó al hijo, alabro que el Señor le ama. Y le llenó el palacio de muerte. Y sus mujeres se le iban con su prójimo. Sea bendito, Señor Jesucristo. Eso, hermano, es que hay que buscar a Dios. Y vivir en el temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor al Dios del cielo. Muévase en temor de Dios. Tratando de agradar a Dios en todo. Tratando de hacer lo que Dios le agrada. Siempre medite en lo que hace. ¿Le agradará esto a Dios o no le agradará? Medite siempre en eso. Pregúntele al Espíritu Santo que está siempre con usted. Espíritu Santo, dime si esto le agrada a Dios o no le agrada. Dime si esto está en la voluntad tuya o no está en la voluntad. Ese es el que tiene el temor de Dios. Al que se mueva haciendo lo que se antoja. Y lo que cree. Y lo que le gusta. Y lo que la carne le dita. Están las cosas trágicamente mal. Bendito sea el Señor Jesús. Amigo querido, en esta noche usted está aquí. Porque Dios lo trajo aquí a salvarlo. Amigo amado, usted está aquí. Está en pecado. Está perdido. Pero Dios te ama. Dios te ama. Dios te creyó para que tú seas de Él. Sálvate en esta noche, amigo. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Mira que la paga del pecado es muerte. Muerte en condenación. Pero hay un regalo de Dios para ti en esta noche. Hay un regalo de Dios. Vida eterna. En Cristo Jesús. Señor nuestro. Alabados sea Dios. Pueden fallar David como falló. Pueden fallar todos los siervos de Dios que vemos aquí abajo. Como usted ve cuántos con grandes milterios han caído y van a haber conocido el Evangelio. Cualquiera puede fallar. Pero hay un Cristo que no falla. Hay un Cristo que no se equivoca. Hay un Cristo que no miente. Hay un Cristo que no hay diablos que lo haga pecar. Alabados sea Dios. Ni fallar. Agárrese de ese Cristo. Refúgiese en Él. Viva para Él. Que en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¡Gloria sea Dios! De su noche, aprovechela. Antes de que se atarde. Pero usted que está aquí, que es evangélico. Porque David era el creyente. Y la vida era el creyente. Desobediencia. Lo que le costó esa desobediencia. Dios lo perdonó. Y el profeta Natán se lo dijo. Dios perdonó tu pecado. Pero el castigo que le vino fue severo y terrible. La espada no se apartará de tu casa nunca. A todas tus mujeres se las entregará a tu prójimo. Para vergüenza tuya pública. Quiere decir que viene, viene, viene el castigo cuando hay pecados como esos. Que se hacen no porque el hombre no tuvo voluntad. No que ahí, con toda intención, provocar un crimen y planearlo. Vienen castigos terribles como el que vino para David. Por su hermano hay que estar agarrado de Dios. Y reclamándole a Dios, ayúdame. Y reclamando al Espíritu Santo que es el que da la fortaleza y hace todo. Fortaléceme. No permita que yo te falle. No permita que yo te ofenda. No permita que yo vaya en ninguna forma a contristarte al Espíritu Santo. Que yo no vaya a ofender a mi Jesús. Yo no vaya a manchar esa sangre que Él derramó en la cruz por mí. Ahí, clamando, suplicando. Ayúdame, dame fuerza, que yo no te falle. Que yo no lo haga. Que yo no vaya a pecar. Antes de que yo peque, antes de que avergüence tu obra, llémame para el cielo. Alabado sea Dios. Tenga valor. Que es más grande el Evangelio que nosotros. ¡Bendito sea su nombre! Que sí que el pecado de un hombre, que era un rey y un ungido de Dios, mire que hace castigo. Vino contra él. Ahora, hubo otro rey en Judá. Que se llamó Josías. Según la de Crónicas, capítulo 34. Dice que Josías comenzó a reinar a los ocho años de edad. ¡Qué clase de rey! A los ocho años sentado en el trono. Imagino que achicarías la corona. Mi alma te alaba, Jesús. Ahí estaba. A los ocho años. Cuando cumplió dieciséis, un jovencito. Comenzó a buscar a Dios con toda su alma y con toda su fuerza. Oiga la juventud que está aquí. Alábalo si puede. A los dieciséis años buscando a Dios con todo su corazón. Y haciendo los rectos. Ni a la derecha ni a la izquierda. Ahí los rectos. Delante del Dios del cielo. La juventud que está aquí, oiga eso. Y entienda esto. Que la juventud hoy en día tiene una promesa grande de Dios. Que en los últimos días, dice Dios. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros jóvenes tendrán visiones. Y profetizarán. ¡Alamados sea Dios, juventud! ¡Jesucristo te llama! ¡Gloria a Dios! Dice que ese mensaje es para la juventud convertida. Juventud que está en las iglesias. Hay que buscar a Dios con todo. Con todo hay que buscar a Dios. Para que Dios te use. Te dé visiones. Te usan profecías. Si es un instrumento que traiga a otros jóvenes a los pies de Jesucristo. Pero la juventud que está aquí, que no ha aceptado a Cristo. La juventud que está ahí, que está en pecado, que no ha aceptado a Cristo. O que a lo mejor fueron creyentes y se fueron atrás. Oiga joven, no tiene tiempo de llegar a viejo. Cuando el diablo te diga en una orejita. Cuando estés viejo, entonces le sirve al Señor. Espera a gozarte un tiempo. Te vas a gozar en el infierno. Porque Cristo está a punto de levantar su pueblo para el cielo. Cristo está a punto de llevarse a su pueblo. ¡Juventud! Va a perder su juventud y su salvación. Lo va a perder todo. ¡Alargamos sea Dios! ¡Cristo viene! ¡Bendito su nombre! Eso Dios está llamando a la juventud desesperadamente a que avancen, se arrepientan, vengan a Jesucristo. Esa es la fuente de la juventud. Y la juventud entienda esto. Cuando el diablo te diga en una orejita. Sí, pero vas a perder tantas cosas que te gustan a ti. Esos bailecitos que te gustan tanto. Ya no vas a poder estar ahí. Esas playitas asquerosas que te gustan tanto. ¡Alargamos! Que al Señor le ama. Tengan cuidado con las playas. Que la capa de ozono se está rompiendo allá arriba y el sol está quemando con más intensidad. Y está el cáncer en la piel que hace orilla. Ahora no es cuestión de ponerse bravo. Es ponerse canceroso lo que están poniéndose. ¡Alargamos lo que él vive! Dios le acaba la vanidad a la gente en segundo. Y eso de la capa de ozono, hermano, eso no es casualidad. Eso es bíblico. Eso seguirá. No hay científicos que lo pueden pedir. Eso seguirá aumentando, aumentando. Y cuando el día del anticristo dice que el sol quemará con su flama a la gente que va. Con su fuego. Y a uno de los que va a quemar es al anticristo. Que lo dice la Biblia. Que sobre el trono del anticristo entrará ese fuego y quemará a esa bestia satánica. Cada día la intensidad solar va a ser mayor. Así que hay que estar agarrado de Dios, hermano. Hay que estar agarrado de Dios. Porque es que está firme en Cristo. El sol puede alumbrar con todo el fuego que quiera. Y si usted está firme en Cristo, redimido bajo la total redención, no lo puede quemar de usted. No lo puede quemar a usted. ¿A nada lo que él vive? Pero la pobre humanidad que no tiene a Cristo va a haber cáncer en la piel por millares en los días que vienen. Eso que hay que agarrarse al Señor. No titube más, amigo querido. Que Dios lo ama. Yo sé que Dios lo ama. ¿Sabe por qué? Porque usted está aquí. Daría cualquier cosa el diablo porque usted no estuviera aquí. Habrá hecho Satanás cualquier cosa porque usted no hubiera venido. Estaría el diablo diciéndote en esta noche, mira, en esta noche están todos los programas sobre las competencias olímpicas de Barcelona. En esta noche, mira, hay aquella robera que te gusta tanto. En esta noche, hay aquella película de acción que te gusta tanto. En esta noche, hay un juego de béisbol que te gusta tanto. Y el Señor dijo, no, en esta noche vas a oír palabra de Dios porque te quiero salvar. En esta noche te voy a llevar al estadio para que te salve y escapes de la condenación. Hoy las amas, oba, poderoso Jesús. Parece ver al Espíritu Santo entrar en tu casa y agajarte por una ovejita y decir, para allá que va, nene, apaga el trapo del televisor mundano ese que va para el estadio a oír palabra de Dios que te voy a salvar, te voy a dar vida, te voy a dar herencia entre los benditos, te voy a ser miembro, miembro del reino, de los cielos. ¡Alabámosle a Jesús! ¡Cristo viene! ¡Corre hacia Jesús y sílvate! ¡Que pronto será tarde! Todo el que está ahí en esa grada que fue creyente y se fue atrás, vuelva Jesús en esta noche. Te trajeron eso para que te reconcilies con Él. Salgas como el pródigo, salgas corriendo hacia tu padre que te está esperando con los brazos abiertos y va a ser fiesta el Señor porque te ama. Pero todo el que está ahí que no ha aceptado a Cristo nunca, esta es la noche de aceptarlo y comenzar una vida nueva con Jesucristo. Y la juventud que está ahí que no ha aceptado a Cristo, mire, el diablo te puede hablar de cuántas cosas vas a perder. Pero el gozo de Jesucristo que entra en el corazón de la juventud y de todo el que acepta a Cristo, dice que sobrepuja todo entendimiento. ¡Alabámosle a Dios! No hay mundo ni diablo que tenga el gozo que tiene Cristo Jesús. ¡Gloria a su nombre! ¡Gloria a su nombre! ¡Joven! Con todos los atractivos del mundo, el diablo te ofrece infierno. Un lugar donde el fuego nunca se apaga. Donde el gusano de ellos no muere. Ese es el infierno. Pero Cristo te ofrece el reino de los cielos. Reino de gloria. Reino de gozo. Reino de paz. Reino de bendición. Reino eterno para ti. ¡Gloria a su Dios! ¡Inmortalidad para ti! ¡Échale mano a Cristo en esta noche que tú eres inteligente! ¡Gloria a su Dios! ¡Poderoso Jesús! A los ocho años comenzó a reinar Josías. Y a los dieciséis años buscaba a Dios con todo su corazón. Un jovencito. Buscando agradar al Dios del cielo. Y oigan esto. A los veinte años de edad. Comenzó a limpiar de idolatría todo el territorio de Judá y Israel. No dejó estatuas que no hizo pedazos. No dejó imagen que no la metió contra el suelo y le hizo polvo. Y mire lo que hizo. Rompió las estatuas, las hizo polvo y derramó el polvo sobre los sepulcros de los que las habían adorado. No dejó un ídolo con cabeza en todo el territorio. Tenía veinte años. Un joven todavía. A los veintiséis años comenzó a reconstruir la casa de Jehová que estaba completamente arruinada. Porque los reyes impíos que había habido en Judá y en Israel antes de Josías. Habían hecho pedazos la casa de Jehová. El templo donde se adoraba a Dios. Y Josías comenzó a reconstruirlo. Y puso a los constructores a reconstruir. Y estaba ahí. Tenía gente vigilando que esa gente fueran honestos. Y usaran el dinero para reconstruir. Y trabajaban en el templo reconstruyendo el templo del Dios del cielo. Alá de lo que él vive. Porque el templo de Dios es casa de oración. Alá de lo que él le ama. Casa de oración será llamada su templo. ¡Gloria sea Dios! Y reconstruían. Pero mientras reconstruían. Uno de los sacerdotes encontró un libro. Y era el libro de la ley. Que Moisés, siervo de Jehová, había escrito y había dejado. Y ahí estaba en el templo. Y empezaron a leer y se lo llevaron al rey. Encontramos este libro, rey. 26 años tenía Josías. Encontramos este libro mientras reconstruíamos el templo. Y empezaron a leerle. Y empezaron a leerle. Y cuando empezaron a leerle. Que oyó Josías la ley de Dios que estaba en ese libro. La palabra de Dios que estaba en ese libro. Escritas por Moisés. Empezó a llorar. El rey. Y agarró su ropa y la rasgó. Eso era común. Entre los reyes y los grandes en Israel. Cuando venía un momento de eso. Que ellos no estaban de acuerdo. Y se sentían completamente lastimados. Desgarraban la ropa. Como símbolo, ¿verdad? El desagrado que sentían. Y que no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo. Y él desgarró su ropa como un acto de que él repudiaba. Que los antepasados, los padres de ellos hubieran violado la ley. Y lo hubieran declarado cualquier cosa. Y lloró. Y se humilló a Dios. Y dijo, vendrá juicio terrible sobre todos nosotros. Todo este territorio porque nuestros padres han violado la ley. Jamás han guardado esta palabra. Entonces dijo, consulten a uno de los profetas. Fíjense en este punto. Estamos hablando en vías que estaban bajo la ley. Ahora no estamos bajo la ley. Ahora estamos bajo la gracia. Ahora estamos bajo un pacto mejor. Un nuevo pacto. Sorríase que el Señor le ama. Porque el fin de la ley es Cristo para todo el que cree. Y no es que hemos abolido la ley. Pero la ley ahora se cumple en aquellos que andamos conforme al Espíritu. Y no conforme a la carne. ¡Alabamos a Dios! Así que la ley sigue cumpliendo. Pero si cumple quien es. Nosotros que andamos conforme al Espíritu. Que nos movemos abrazados con el Espíritu Santo aquí abajo. Se ha glorificado el Señor. Pero en esos días de la ley. Dios había levantado profetas. Hombres llenos del Espíritu Santo. Que Él hablaba a través de ellos. Y en los días de la ley solamente tenían el Espíritu Santo los profetas. Los sumos sacerdotes y los reyes. Nadie más. El pueblo no. Ni un fresquito del Espíritu Santo no había sentido nunca. David era lleno del Espíritu Santo. Saúl fue lleno del Espíritu Santo. El Espíritu se apartó de él. Le dijo a Dios. Y el diablo lo tomó. Miren que está aquí. Aunque usted esté lleno del Espíritu ahora. Alabe a Dios. Glorifique a Dios. Viva en temor de Dios. Guárdale la palabra. Muévase cuidadosamente alerta a las cosas de Dios. Porque se llega a poner pecador y mundano. Y tibio. Indiferente a las cosas de Dios. Se va al Espíritu Santo y te agaja a Satanás otra vez. Eso le pasó a Saúl. El Espíritu Santo se apartó de él. Y lo tomaron espíritus de demonio. Que lo atormentaban. Sea bendito el Señor Jesucristo. Que sí que no va a estar con ser un ungido. No va a estar con ser lleno del Espíritu. Hay que mantener esa bendición. Esto hay que mantenerlo. Esto hay que pelear. La buena batalla de la fe. Para mantener esta tan grande salvación. Que está en Cristo Jesús. El Hijo de Dios. ¡Gloria a su nombre! Hay poder Jesucristo. Y Josías completamente desgarrado su corazón de dolor. Porque sus antepasados. Reyes anteriores y demás. Y el pueblo. Habían violado la ley. Y no habían guardado la palabra de Dios. Mandó a consultar. Uno de los profetas. Y consultaron a la profetisa Hulda. Una mujer. Sonríase que el Señor les ama. Hay quienes no creen en el ministerio de la mujer. Pero abríguez. También hay mujeres que Dios las usó. Igual que los hombres. Si Dios en todas las épocas. Mire. La obra de Dios no se va a parar por nada. Si no aparece un varón. Pone una mujer por él. La vergüenza del varón. Galá. Porque Dios les ama. Y todos los varones que tienen llamado. Y que no se mueven. Ni hacen nada. Hay mujeres en su lugar. Avance. Ocupe su sitio. Antes que se los quiten permanentemente. De ese prisa. Corra. Hágalo a voluntad de Dios. Hágalo que Dios les llamó a hacer. Que todas las mujeres previquen. Pero que no vaya ninguna a su lugar. Benvínto sea el Señor Jesús. Y aquella profetisa Hulda. Cuando llegaron los emisarios del rey Josías. Inmediatamente hubiera un mensaje de Jehová. A través de ella. Y le dijo. Le dijo. Voy a lanzar juicio. Terrible. Sobre todo el territorio. Porque han avergonzado mi palabra. No han guardado mi palabra. Han hecho lo abominable ante mis ojos. Y dijo. De todo. Todo el juicio terrible que caería. Dijo. Pero el varón. Que los mandó a consultarme. Que se desgarró la ropa. Que lloró delante de mí. Que se humilló a mí. Cuando vio que no se guardaba la ley. Díganle que estos juicios no caerán. Mientras él esté reinando. Después que él termine su reinado. Entonces caerán los juicios. Miren como Dios. Siempre. Siempre honra a los que le honran. Alá de lo que él vive. Él honra a los que le honran. Siempre está alerta a aquellos que lo obedecen. Para librarlos del juicio. Librarlos de la ira. Porque nosotros no somos hijos de ira. Somos hijos de salvación. Por medio de la fe. En Cristo Jesús. El Hijo de Dios. Gloria a su mimbre. Ahora. Todo el que está en pecado. Está bajo la ira. Todo el que está en pecado. Que irá bajo la ira. Todo el que está en pecado. Tarde o temprano. El juicio de Dios lo alcanzará. Pero usted que está aquí en pecado en esta noche. Sonríase con Jesús. Que te trajo aquí a salvarte. Sonríase con Jesús. Que por medio del Espíritu Santo te trajo aquí. Para darte vida en esta noche. Hay vida para ti amigo. Hay vida para ti. Esta es tu noche. Cristo te ama. Alabamos y adiós. No se vayan aquí perdidos por nada. Porque tarde o temprano el juicio de Dios lo alcanzará. Y lo destruirá. La paga del pecado es muerte. Toda alma que pecare. Esa morirá. Está hablando de muerte eterna. Muerte espiritual. Se ha bendito al Señor Jesucristo. Hay poder en el Señor Jesús. Y cuando trajeron la noticia al rey Josías. Josías se alegró y dijo. Por lo menos mientras yo esté aquí. No va a pasar nada de eso. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? Nada de lo que él vive. Pobreoso Dios. Hay poderes Jesús. Ahora oiga usted ahora. Pocos reyes hubo en la Biblia que fueron tan fieles a Dios como Josías. Y que guardaron la palabra con tanto celo como ese rey que empezó a reinar a los ocho años de edad. A los ocho años comenzó a reinar. Pero dice ahí en segunda de crónica. Capítulo 35. Que cuando Josías seguía reinando y guardando la palabra de Dios. Y ese libro de la ley comenzó a leérselo al pueblo. Y reunía a todo el pueblo y le leían el libro de la ley. Y estableció que todo el mundo tenía que vivir por esa palabra y obedecerla. Lo forzó a entrar. Ahora ve lo que él vive. Pero dice en segunda de crónica. Capítulo 35. Que en una ocasión. Durante su reinado. Josías tenía 39 años de edad ya. Estaba bien joven. Dice que el rey Necao. Rey de Egipto. Entró con su ejército por territorio de Josías. Y Josías le salió el encuentro con su ejército. Y Necao le mandó una razón y le dijo. No me interrumpas ni te me opongas. Que vas a perecer. Porque yo vengo en una encomienda de Jehová. Y Josías entró en la batalla contra él. Hermano, cometió un error. Y un hombre que Dios lo amaba. Y que era tan fiel a Dios. Pero cometió un error infantil. Porque si el hombre le dice que viene de parte de Jehová. Que es el Dios de Josías. ¿Por qué no se apartó a orar? ¿Por qué no hizo como hizo la primera vez? Y mandó a uno de los profetas que le daría un mensaje. Y el Señor lo había dicho. Déjalo pasar que yo lo envío. Pero no consultó a nadie. No. Oyó aquellas palabras que dice la Biblia. Que venían de la boca de Jehová. Y entró en la batalla y lo mataron. Mira lo que cuesta la desobediencia. Hay que moverse en la obediencia a Dios. Hay que moverse buscando la dirección de Dios. No se mueva por su cuenta. Busque la dirección de Dios. Consulte a Dios. Pregunte a Dios primero y después actúe. Hay gente que primero actúan y después preguntan. Evangélico, Señor, si usted no me permite que me vaya y me mude para Nueva York, no me voy. Y tiene las maletas preparadas ya. Sorrías, Señor, si el Señor le ama. Y el Señor te dice, como el hijo abalan, vete. A los pocos días viene de allá con el jabo y las patas. Sorrías, si el Señor le ama, enfermo, hecho leña. Sea bendito, Señor Jesucristo. Porque se movió fuera de la voluntad de Dios. Y un hombre como José, tan fiel a Dios, comete el error de no consultar a Dios, no preguntarle a Dios, no ver si es verdaderamente la verdad que aquel hombre iba de parte de Dios. Entra en la batalla y lo mataron. Un flechazo y lo mataron. Treinta y nueve años. ¿Cuánto mejor hubiera sido que se quedara vivo un jey tan fiel que el que vino después de él fue un impío perverso como tanto que hubo en Israel y en Judá en esos días? Y provocaron que quemaran a Jerusalén por sus pecados y sus maldades. Que el silencio se le fue el gozo. Sonríase y dígale, gracias, que yo soy tuyo, Jesús. ¿Cuántos son de Cristo? ¿Cuántos son de Cristo? Levante a la mano y dígaselo, yo soy tuyo, yo soy tuyo, yo. Yo soy tuyo. Ah, hágalo, confiéselo con su boca, yo soy tuyo, yo soy tuyo, yo soy tuyo, yo, yo soy tuyo. Con la boca hablamos para salud, con la boca hablamos victoria, con la boca hablamos bendición, con la boca hable positivo siempre. Hable siempre lo que es, hay alabra a Dios, lo que es motivo de alabanza. A Dios, hable de eso, no hable de otra cosa. Alabámosle a Dios, soy tuyo, Jesús. ¡Gloria, estoy libre! Lo que le costó una desobediencia infantil a un rey tan fiel como Josías, le costó la muerte. A David le costó la espada todo el tiempo sobre su casa. A David le costó, trágicamente, trágicamente, que sus propias mujeres se le fueran con el prójimo. Dos reyes pecadores, que pecaron. Josías fue una equivocación, un error, un descuido. David lo hizo voluntariamente. ¡Gloria a Dios, que Dios lo perdone! ¡Sea bendito, Señor Jesús! Ahora, dice la Biblia. Segunda de Samuel, capítulo 24. Que en una ocasión, David llamó a Joab, el jefe del ejército. Y dijo, Joab, quiero que me hagas un censo en Israel. Y te mando por todo el territorio y me cuente toda la gente que tengo. Él sabía que ese era un pecado delante de Dios, y que Dios no quería eso. Que Dios quería que tuvieran confianza en Él, y que Él sabía la cantidad de gente que Él tenía que tener. Pero insistió, y dijo, háblele, le dijo, David, pero ¿por qué hacer esto? Ojalá que Dios te dé cien veces más de la gente que tiene, y que tú los puedas ver. Puedes estar vivo en esos días. Pero no hay necesidad de hacer esto. Y él dijo, tienes que ir. Joab tuvo que obedecer al rey. Y se movieron, y estuvieron nueve meses, nueve meses, por todo el territorio, contando gente. Cuando regresaron, le trajeron los detalles. En Israel, hay ochocientos mil hombres de guerra que pueden usar espadas. Ochocientos mil. En Judá hay quinientos mil hombres. Si se está hablando solamente de varones y hombres de guerra. Hay quinientos mil en Judá. Un millón trescientos mil, él era el ejército lo más que tenía. Y David oyó eso, y de momento recapacitó. Y parece que le reorgulló la conciencia, y dijo, Dios mío, yo he pecado contra ti. He cometido un grave pecado, perdóname. Ten misericordia de mí. Y apareció el profeta Gad, que era profeta de David. Pero de lo que no se vendía con nadie tampoco. Alá, de lo que él vive. Y le dijo, Jehová me manda a preguntarte que escojas entre tres alternativas que te da. El castigo venía para encima. Una, que haya siete años de hambre sobre la tierra. Otra, que te entregue a tus enemigos y ellos te persigan y tú tendrás que correr delante de ellos. Imagino que las piernas le flaquearían a David. Le dijo, y tercero, tres días de plaga. Escoge. Dime lo que escoge que tengo que contestarle al que me envió. Dijo el profeta Gad. Y David desesperado, no encontraba qué hacer. De pronto le dijo, dile a Jehová que para ponerme en manos de los hombres yo me pongo en manos de él porque yo sé que él tiene misericordia. Dejó a Dios que decidiera. Y Dios decidió la plaga, tres días de plaga. Tres días de plaga. Cayó la plaga sobre el pueblo y setenta mil hombres murieron en la plaga. Qué cosa terrible. Y cuando el ángel de Jehová estaba con la espada extendida para destruir a Jerusalén, Dios tuvo misericordia y le dijo, no, no destruya la ciudad. Y David vio al ángel de Dios cuando estaba con esa espada levantada. Y le dijo, ¿por qué? ¿Qué culpa tienen ellos? Ellos no son los culpables. El culpable soy yo. Derrámame el juicio a mí y a mi casa, no a ellos. Que esas ovejas no tienen culpa. Alabamos y a Dios, Amalia Saba. Pero ese es el problema del pecado, hermano. Que cuando se peca en un hogar, oiga a todo el que está aquí. Cuando se peca en un hogar, cae el juicio y afecta a todo el mundo. Y se peca y hay pecadores escondidos dentro de la iglesia y le afecta a toda la iglesia. Cuando Jonás se escondió en el barco, huyendo de Dios, y estaba dormido abajo en el fondo, vino una tormenta que estaba a punto de hundir al barco y morirse todo. Y hasta que no tiraron a Jonás al mar, no se calmó la tormenta. Por eso que en las iglesias hay que orar. Saca a Jerusalén el pecado. El pecado escondido, sácalo a Jerusalén. No permite que haya ningún pecador escondido. Y en voz alta que lo oiga a todo el mundo. Para que el que esté en pecado, o se vaya o confiese. Alargo, alargo, que el Señor le ama. Porque el pecado es una lepra satánica. Es una maldición que deshace al que peca y a muchos que a su alrededor están. Puede ser afectados también. Sea bendito el Señor Jesucristo. Setenta mil cayeron bajo la plaga de tres días. Mi alma te alaba, Jesús. Fíjese como un hombre, un hombre, como David, varón conforme al corazón de Dios. Puede cometer errores tan trágicos como los que cometió. Por eso que los creyentes, que conocemos eso y que está escrito en la Biblia. Porque Dios no le esconde el pecado a nadie. Los pecados de la vida están ahí. Alargo que él vive. Y los errores de los apóstoles están ahí. Y cuando Pedro se vino con los gentiles a comer chuleta, lo más feliz. Y cuando llegaron los judíos, se escondió. Se echó a un lado para que no lo vieran. Imagino que se indigestó al lado de lo que se hable, Omar. Y Pablo lo agarró ahí delante de la iglesia y le dijo, ¿Cómo? Qué cosa linda eres tú, el apóstol grande de Jerusalén, que viene con los gentiles, confraternizando y comiendo con ellos. Y ahora cuando vienen los judíos, se echó a un lado y despreció a esta gente. Y si que los hombres de Dios, como Pablo, no comparten el pecado con nadie. Protestan abiertamente contra el pecado. ¿Qué dice la Biblia? No seas solidario. Solidario del pecado de nadie. Protesta abiertamente. Llámale, hermano. Corrígelo. Dile cara a cara. Esto está mal. Arréglate. Sea bendito, Señor Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. Pero en el caso de las desobediencias que hemos visto, desobediencias de reyes que eran de Dios. David y Josía. A Josía le costó la muerte una desobediencia. A David le costaron bien caras. 70.000 cayeron bajo plaga en su pueblo por culpa de él. Por un antojo. Hay millones de monteros evangélicos antojados, hermano. Se antojan de cualquier pamplina y quieren conversar a todo el mundo. No, yo me voy de esta iglesia, me voy para aquella otra. ¿Qué cambio ni cambio? ¿Cambio usted? ¿Usted es el que tiene que cambiar? Consagres a Dios, busca a Dios, humilles a Dios para ver que las cosas van a ir bien. ¡Ay, pobre Jesucristo! ¡Sea bendito, Señor Jesucristo! Antojos. Los creyentes no somos antojados porque los creyentes se suponen que nos movamos en la voluntad de Dios. Se supone que el creyente, el yo, murió. Usted se murió. Los muertos no se pueden antojar de nada. El que se tiene que antojar ahora es Dios, que vive en usted. Y Dios no se antoja, no. Dios hace lo que conviene. Dios hace lo que es justo. Dios lo guía a usted a bendición. Lo guía a usted a victoria. Lo guía a usted a que dé fruto. Lo guía a usted para que sea santo. Lo levanta. Amado sea Dios para que huelen el rato que viene. ¡Alamado sea Jesús! ¡Ay, pobre Jesucristo! ¡Sea bendito el Señor Jesús! Las desobediencias de los grandes reyes de Israel, no de los reyes pecadores, de los reyes de Dios, costaron juicios terribles y costaron castigos terribles. Dios reprende y castiga a los que ama. Se ha glorificado el nombre de Jesús. En esta noche el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. En esta noche el Espíritu Santo está aquí para salvar. En esta noche el Espíritu de Dios se mueve en esa multitud. Se mueve en esa multitud. Está ahí pegadito de cada vida. Está ahí redargullendo el pecado, todo el que está perdido. Está redargullendo los que eran creyentes y se apartaron, que los quiere traer de nuevo. Los va a reconciliar en esta noche. Está redargullendo a los creyentes que están tibios, que están a media para que se calienten. Alabados a Dios. Está redargullendo ahí muchas vidas que están ahí, que tienen llamado, que no se mueven a cumplir el llamado de Dios. Que no obedecen a Dios en cuantas cosas que Dios reclama de ellos. Glorias a Dios. Está redargullendo ahí gente que no oran nunca. Alabados a Dios. Y otros que apenas van a 5 o 10 minutos al día. Está el Espíritu de Dios moviéndose para hacer una obra grande, grande en este pueblo. Grande, de salvación de las almas, pero de edificación del pueblo. Alabados sea su nombre. Déjese mover por el Espíritu de Dios. Déjese guiar por el Espíritu Santo. Él es el que tiene que movernos. Porque a eso Él vino, a guiarnos a toda verdad. A movernos a toda justicia. A revelarnos las cosas para que nos movamos en voluntad de Dios y llevemos frutos. Y a limpiar y santificar nuestras vidas. Porque sin santidad, nadie verá al Señor. Glorias a Dios. Esta es noche de victoria. Noche de gloria. Noche de milagros. Alabados sea Jesús. Noche en que muchos que están ahí pasarán de la muerte a la vida. Oiga, amigo, y terminamos. Cuando aceptamos a Cristo de corazón, amigo, pasamos de muerte a vida. Tú el que está en pecado está muerto espiritualmente. Pero en cuanto acepta a Cristo de corazón, resucita. Resucita. Pasa una vida nueva con Cristo Jesús. Donde usted tendrá victoria eterna si se mantiene firme en el Señor. Esta es su noche, amigo. Esta es su noche, amigo. Resucite. Amigo, resucite. Esta es la noche de resurrección para usted. Es la noche de victoria eterna para usted. Te trajeron a eso, a salvarte. No se vaya sin salvación por nada. Que pronto será tarde. Vamos a cerrar nuestros ojos. Inclinemos nuestras cabezas y cada hermanito, cada querido amigo, tenga su mente en el Señor. Padre predicado, tu palabra, tu palabra es vida. Tu palabra es potencia tuya para salvación. No permitas, Padre, que nadie, Padre bueno, nadie, ni una sola vida que está ahí en esas gradas, que está perdida, se vaya a ir de aquí sin salvación. No permitas, Padre, que nadie que está ahí perdido, se vaya a ir de aquí sin lavarse en tu sangre bendita. Oh, Dios mío, gloríficate en esa multitud gigante de personas que están ahí, que no son salvas. Gloríficate en ellos. Sálvalos en esta noche, que eso es gloria para ti. Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, sé tú el que haga el llamado. Espíritu Santo, toma tú el llamado. Te invitamos a que tú sea el que te encargue de todo. Te invitamos a ti que hagas toda la obra tú, 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 Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo. No permita que nosotros vayamos a dañar nada y a contristarte a ti en nada, sino que tú hagas tu obra gloriosa, tu obra gloriosa de arrepentimiento a multitudes de personas ahí para que se salven hoy y encuentren a Cristo para tu gloria. Haz tú la obra, te invitamos a ti, entra en esa multitud y toca las vidas. Glórias a Dios, eres bienvenido aquí, Espíritu Santo. Entra ahí, entra ahí, toca esa multitud de almas que están ahí, que no son salvas. Haz tu obra gloriosa en ello para que Cristo sea glorificado. Alabado sea Dios. Y en el nombre de Jesús, reprendo, Padre, todo espíritu del diablo que liga vidas que han oído la palabra, rompo el yugo satánico, comprime las almas. En el nombre de Jesús, proclamo liberación para los perdidos. Por tu palabra pido y creo, Padre, muy seguro que lo hemos recibido. Solamente levanten sus manos de ahí de donde están. Yo quiero inmediatamente orar por ustedes. Bendiga las manos que se levantan. Hay muchas manos que se levantan. Damos gracias a Dios por cada mano que se levanta aquí, acá, allá, en todos los sectores de esa grada. Bendito sea el Señor. Damos gloria a Dios. Damos gloria a Dios. Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios. Vamos a orar. Vamos a orar inmediatamente por esas vidas que van a aceptar a Cristo. ¡Ay, pobre Jesucristo! Dios bendiga las almas que pasan. Los hermanos orando. Los hermanos clamando. Los hermanos rompiendo todo el yugo satánico. Dios bendiga las almas que pasan. Dios bendiga las almas que pasan. Dios bendiga las almas que pasan. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Dios bendiga las almas que pasan. Los hermanos clamando. ¿Cuántos den gloria a Dios por las almas que pasan? Damos gracias a Dios por las almas que vienen pasando. Ustedes también lo están llamando, amigo, 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 amado. Te está llamando el que te ama. Cristo Jesús te está llamando. Te está llamando. Te está llamando porque quiere salvarte hoy. Te quiere salvar hoy. Ahí hay multitudes, multitudes gigantescas de almas que no son salvas. Miles de personas hay ahí. Miles de personas hay ahí que no son salvas. Pero Dios los trajo a salvarlos hoy. Porque Dios los ama. Dios te ama. Dios murió por ti. En la persona de Cristo Jesús. Él murió por ti. En la persona gloriosa del Salvador. Alabado sea Dios. Corre, amigo querido, que en el segundo en que lo acepta te perdona. Te lava con sangre. La sangre de Jesucristo el Hijo nos limpia. De todo pecado. Corre hacia Él. Sálvate. Dios bendiga las almas que pasan. Dios bendiga las almas que pasan. Dios bendiga las almas que se acercan. Los que la aceptan de corazón, levanten la mano bien alta. Y vamos a orar. A orar por ustedes inmediatamente. Gracias, Señor. Vamos a orar inmediatamente. Oración de fe por vuestra salvación. Mantienen la mano levantada. Acá vamos a orar seguidito. En voz bien alta. Oremos. Amado Dios. Acepto a Cristo. Ahora mismo. Como mi único Salvador. Te acepto, Jesús. Públicamente. No me avergüenzo de ti. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. He pecado contra ti. Pero me arrepiento. Te acepto, Jesús. De todo corazón. Cambia mi vida. Lléname de tu espíritu. Espíritu. Lávame en tu sangre. Lávame en tu sangre. Y ayúdame. Que yo permanezca. Firme en tu camino. Firme en tu camino. Firme en la iglesia. Que sea bautizado. Y que sea lleno. Del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Creo en ti, Jesús. Y soy salvo. Soy salvo ahora. Creo en ti, Jesús. Y tu sangre. Tu sangre. Limpió mis pecados. Amén. Y chamalaya. Poveroso Jesús. Precioso Espíritu Santo. Bendito.